Quieren que cante Marcos Valdés. Y está aquí con nosotros, Marcos, adelante. ¡Venga, venga! Bonita, como aquello sujete que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, con un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forjan para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de su grito alquivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forjan para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu alquivez. Bonita, bonita, bonita. ¡Bravo! 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 Marcos, qué vocerrón. Te lo vuelvo a repetir, ya te lo dije, te lo dijimos en vivo. ¡Qué hermanos, qué barbaridad! Sigue dormiendo, sigue dormiendo, sigue dormiendo. Tienes una voz privilegiada, amor, foto. ¡Gracias!